Claro, aquí nos están preguntando que si vas a participar en la segunda parte de Pasión de Gavilanes 2. A ver, respuesta. Ahí están los libretos. Llegaron los capítulos para Pasión de Gavilanes 2. Claro, aquí nos están preguntando que si vas a participar en la segunda parte de Pasión de Gavilanes 2. Pasión de Gavilanes 2. A ver, respuesta. Ahí están los libretos. El actor Jorge Cao en un reciente live dio a conocer que ya le llegaron los capítulos de esta gran producción. Respuesta. Aunque no se sabe cuándo inician las grabaciones de Pasión de Gavilanes 2, el actor Jorge Cao, quien interpretó a Don Martín Acevedo en Pasión de Gavilanes, en una reciente entrevista dio a conocer que ya le llegaron 37 capítulos de Pasión de Gavilanes 2. Me acaban de llegar 37 capítulos. Estoy en análisis. Vamos a ver qué pasa. Claro, y ojalá que funcione. En la reciente entrevista habló sobre cómo fue el proceso de encarnar al abuelo y así lo dio a conocer. Pasión de Gavilanes, el abuelito de las Lizontos. Fue muy complicado para ti manejar la silla de ruedas, hacer esas escenas en silla de ruedas. Mira, te puedo decir que primero que nada no querían que yo hiciera ese personaje. Ok, yo había acabado de hacer la venganza, me había ganado todos los premios de todas partes y me habían dado un premio. Tú sabes, esas cosas que inventa la prensa de el, ¿cómo se dice? El villano de América. Yo me aterroricé cuando eso empezó, esa bola de nieve empezó a rodar porque yo dije hasta aquí llegó mi carrera, porque entonces me van a encasillar en el villano y yo no voy a poder hacer nunca más nada. Yo soy un actor. Entonces cuando llegue el tema de Pasión de Gavilanes, yo tenía un contrato de exclusividad y esto a mí me interesó Martín Acevedo. Pero dijeron que no. Y yo insistí, insistí tanto, patalé tanto el papel que me permitieron hacer el casting y lo gané. Empecé por el hecho humano de Martín. Martín es un personaje totalmente contemporáneo, de pensamiento, de actitud frente a la vida, de valores humanos extraordinarios. Martín es un personaje inmenso, 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 que uno va desentrañando todos, 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 todos los días. Entonces resultó lo contrario. Cuando se quedó mi cara abierta, el viejo no aparecía por ningún lado y me asusté mucho porque ya estábamos para empezar a grabar. Yo no quería ponerme látex ni nada externo y trabajé una corporalidad inmensa con la limitación de la silla de ruedas. Entonces me dije, él es un coronel de caballería. Por lo tanto, la silla de ruedas tiene que ser un caballo. Por eso son las alforjas. Y empecé a trabajar en mi casa, correr por todo, meterme por las puertas, hacer todo con la silla de ruedas. Ensayamos un mes y medio y ya después, cuando llegué al pórtigo, yo manejaba la silla de una manera impresionante. Yo la paraba en dos patas, yo me lancé por las escaleras abajo. Yo hice con esa silla cosas insólitas, de acrobacia pura. Además, incorporando el tema de los años y de la edad de Martín, siempre lo pensé mucho, mucho, mucho mayor para poder dar una imagen aceptable. Porque yo estaba así, yo todavía no tengo arruga. Bueno, no la tengo. ¿Qué puedo hacer? Es así, ¿no? No, no. Entonces, cuando tú ves que la cámara es un primer plano, tú te das cuenta que yo no tengo arruga, pero tú crees todavía en el pie. Martín, Martín me ha traído en estos 18 años las mayores satisfacciones que un actor pueda tener con el público de infinidad de países. Entonces, me hizo comprender un fenómeno que yo no sabía ni que existía o no tenía conciencia de que existía, que es el fenómeno de la tercera edad y qué pasa en nuestra época con las personas mayores. En las mejores familias lo mandan a una casa X a que lo cuiden. Otros lo tienen en su casa, en una habitación, como un trasto viejo. Esa es una verdad. Pero cuando arranca Pasión de Bailán, empieza a ver, yo empiezo a hacer televisión debate en las universidades, tener encuentros con los jóvenes en Colombia. Y veo que había una pasión por el personaje que yo no entendía. Yo decía, porque a estos muchachos les interesa tanto Martín, hasta que descubro que había una carencia de esa figura que viene de regreso en todo, que no te critica, que te apoya, pero que te dice las verdades. Ese ser de confianza ilimitada que cualquier nieto o cualquier hijo puede hablar con él y no se asombra de lo que sea, porque el tipo viene de vuelta de todo y te va a decir lo que piensa porque tiene un amor por ti extraordinario. Esa sensación es maravillosa. El 89% ama a Martín Acevedo y habla de Martín Acevedo 18 años después de haberlo hecho. Luego, en la pregunta final, en donde le cuestionaron si iba a ser parte en esta nueva temporada, el actor manifestó que ya le llegaron 37 capítulos y de esta manera confirmó su participación. Entonces tengo que ser muy agradecido a la vida, muy agradecido a Julio Gimérez, que es un maestro de la escritura y muy agradecido a la producción de cómo fue la pasión de Gavilán. Claro, aquí nos están preguntando que si vas a participar en la segunda parte de pasión de Gavilán y cuándo comienza la grabación. A ver, respuesta. Ahí están los libretos. Ahí está la prueba de que el aguantito Martín. Me acaban de llegar 37 capítulos. Estoy en análisis. Vamos a ver qué pasa. Claro, y ojalá que funcione. ¿Qué les parece? Déjanos el comentario y qué mejor que suscribirse al canal y activar la campanita de notificación para que YouTube le comunique cada vez que se suba un nuevo video. Nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete al canal!